Muy buenos días, queridos amigos. Vamos a escuchar el Evangelio para hoy, viernes 6 de septiembre. Continuamos leyendo el capítulo quinto de San Lucas, el día de hoy, los versículos 33 al 39. Y dice lo siguiente. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas dijeron a Jesús. Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran. Los de los fariseos también, en cambio los tuyos, a comer y a beber. Jesús les dijo, ¿Acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo. Porque si lo hace, el nuevo se rompe, y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará. Y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy interesante esta manera de enseñar de Jesús, utilizando una imagen. La imagen del vino, la imagen de los odres, de estos recipientes de cuero que almacenan el vino. Porque de alguna manera el Señor observa, y desde la realidad cotidiana, permite que sus contemporáneos entiendan. El vino viejo y el vino nuevo son estas dos realidades. El vino viejo es la doctrina antigua, el Antiguo Testamento, o la manera tradicional de comportarse de los hebreos, de ver las costumbres, de entender la voluntad de Dios. La doctrina de Jesucristo es el vino nuevo. Pero es importante no contraponer de una manera radicalista el vino nuevo y el antiguo. Porque al final, como enseñan los padres de la iglesia, el Antiguo Testamento anuncia el nuevo. Y de alguna manera el nuevo está contenido en el antiguo. Pero desde luego son perspectivas distintas que tienen una misma fuente. Y esta idea, entonces, de que un odre viejo acostumbrado a un vino, cuando se le pone el vino nuevo, no lo resiste. Y por eso dice también, nadie que cate vino, añejo, quiere del nuevo. Se quiere quedar con lo que ya conoce, con lo que sabe, así somos. Nos gusta la zona de confort, nos gusta sentirnos en territorio conocido, nos cuesta mucho abrirnos a nuevas experiencias. Y resulta que lo propio del Señor Jesucristo es que nos renueva. Él hace todas las cosas nuevas, dice en el libro del Apocalipsis. Él hace nuestra vida nueva, nuestra manera de amar nueva, nuestra manera de trabajar, de pensar, nuestra capacidad de perdonar. Y esto es importante, ¿no? Porque justamente esa es la crítica de los fariseos, ¿no? Los otros discípulos ayunan y en cambio los tuyos no. Los fariseos ayunan y los tuyos no. ¿Por qué hacen cosas distintas? ¿Por qué no hacen lo que siempre se ha hecho? Toda la vida se ha hecho así, ¿por qué lo hacen distinto? A veces cuesta mucho esto, ¿no? Aceptar la novedad de Dios en la vida nuestra y en la vida de los demás. Y Jesús quizás nos quiere introducir allí. ¿Y cuánto, qué importante es que tengamos un corazón dispuesto? Si toda la vida has trabajado en un sitio y quizás Dios te quiere llevar a otro. Si toda la vida has orado de una manera y Dios te quiere enseñar otra. Si te quiere abrir horizontes para trabajar de un modo nuevo, para relacionarte con las personas de un modo nuevo, para amar de un modo nuevo. ¿Qué importante es esto? Que abramos el corazón porque nos podemos quedar encasillados en tradiciones, en manías a veces, en caprichos y en cosas que no nos dejan realmente transformarnos. La única manera de que haya transformación en nuestra vida es que haya novedad. ¿Qué hay que transformar hoy en nuestra vida? ¿Qué quiere el Señor hacer nuevo? Qué bueno que nos lo preguntemos esta mañana. O si notamos que otra persona a nuestro alrededor ha cambiado, que es distinta, no pretendamos exigirle que sea siempre como antes. Más bien, aproximemos a comprender, aproximémonos a esa persona para comprender que la ha hecho nueva, que la ha ayudado, que le ha permitido una experiencia renovadora que también a nosotros nos enriquezca. Bien, danos Señor este vino nuevo, este vino nuevo de Cana de Galilea y concédenos tener una mente preparada para aceptar la riqueza de tu presencia. Un estupendo día para todos. Dios los bendiga.